desde Santiago de los Caballeros, la señora María Rosón, que quiere compartirnos una denuncia. Buenos días, ¿cómo está usted, María? Buenos días, estoy bien, gracias, señor. Bueno, explíquenos qué es lo que está pasando, María, y cuál es su preocupación. Mire, yo soy su directora distrital en el distrito 0803 Santiago de 2003. ¿0803? Distrito. Distrito de Santiago, sí. ¿Y qué pasa ahí? Que lo preside el señor Pedro Pablo Malte, el director. Sí. En vista de la situación que el ministro habló con Amprote para regularizar la situación de los técnicos interinos, que en todos los distritos a nivel nacional tienen varios años haciendo la función como tal, el señor Stanislao, que es el presidente de Amprote, solicitó a todos los presidentes en cada distrito que no alteraran los registros para que se pueda regularizar la situación de dichos técnicos. En mi distrito resulta que yo había hablado con la encargada que se llama Minirca Guzmán, que es la presidenta de Amprote, solicitándole que se tuviera el llamado del presidente de Amprote para que estos fueran regularizados de una vez y por siempre. Y también hablé con el director, pero ellos enviaron un listado alterado, donde yo solicito que se investigue sobre todo a mi distrito educativo de dicho listado, para que se puedan nombrar aquellos técnicos que eran 14 en el momento desde que yo estoy en la subdirección, 14 técnicos de nuestros técnicos cumplen con los criterios, ya que van todos los días, hacen su trabajo y además de eso son docentes que hacen la función de 2, 3 años, 5, 7 años, sin estar nombrado. Pero resulta que la presidenta de Amprote, en componencia con el director de distrito, alteraron el listado, donde pusieron personas que además de no hacer la función allá diaria, nadie la conoce. ¿Amprote, qué es Amprote? Amprote es la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación. O sea, se encarga de aglutinar a los técnicos. Entonces, es como usted habla de 14 técnicos que sí hacen su trabajo, ¿a cuánto asciende el número de esos que pusieron los nombres pero que no están trabajando? 30, 30 técnicos ascienden, porque el director de distrito tiene un año y algo, entonces seguro, bueno, él trajo su personal, claro, él tiene su personal, pero ese personal no califica porque tiene 7 meses, 9 meses, un año, haciendo la función como tal. Entonces, no puedo yo permitir en calidad de su directora un acto de corrupción de esa magnitud. Antes de yo hacer la denuncia, yo hablé con el director de distrito y la encargada de Amprote. Pero ahora yo tengo un problema, no puedo ir al distrito educativo porque me sacaron de los grupos, me están amenazando, entonces yo tengo mi integridad. María, María, ¿usted dice que la están amenazando de muerte? Me están amenazando mi integridad, o sea, la técnica de Minica Guzmán, que cualquier cosa que me pase a mí, Minica Guzmán y su esposo, Giovanni de Olio, que trabajan en dicho distrito, yo responsabilizo de cualquier cosa que me pase porque esa técnica, yo hice una denuncia laboral y lo llevaron a lo personal. O sea, yo no puedo ir al distrito. Bueno, el llamado está hecho tanto para el ministro Fulcar, que es el ministro de Educación, que debe evitar que ese tipo de cosas ocurran. Ahí le estamos formulando un llamado. Y quiero hacer una denuncia exclusivamente de una técnica que no es técnica de allá, se llama Giovanni Rodríguez, es vice-electora de UAPA y tiene nueve años como maestra de una tanda. Y la ponen allá como técnica sin cumplir ningún horario, por el simple hecho de que esta señora le da grupos a nuestros técnicos que están nombrados en la universidad para que ellos se queden callados. Bueno. Entonces, si es por yo tapar la corrupción que me van a mí a castigar, pues yo acepto el castigo. Pero yo quiero que esto se sepa. Bueno, dos llamados. Vamos al ministro Fulcar reiterarle el llamado para que investigue. El distrito 0803. Investigue eso y trate de que una irregularidad como la que usted está denunciando no se produzca tan bien para la doctora Milagro Ortiz Bosch. Exacto. Ese es un tema, doctora Milagro, que usted debería investigarlo. Ay, ay, ay. Es un tema que debería investigarlo. La denuncia que está haciendo esta subdirectora María Rosón. Que incluyeron 30 técnicos que no trabajan para que cobren. No, 15, 15 técnicos. 15, 15. 15. 14 que sí lo hacen. 14 que lo hacen. Así es. Y que se proteja la señora María Rosón que ha hecho la denuncia. Exactamente. Y esperamos que a usted no le dé ni gripe. Usted no le dé ni gripe. No, ya, mire. Déjeme decirle otra cosa. Y cuídese de ese COVID malo que está dando también. Que ahora está dando un COVID malo. Déjeme decirle otra cosa. O sea, yo solicité hace un año acusar a la directora regional por acoso laboral. Porque desde hace siglo me quieren sacar de mi posición de la subdirección. Muy bien. Bueno, pues ahí está su denuncia. Esperamos que a usted la cuide. Que no le pase nada. Y que se investigue todo lo que usted ha denunciado. Así que gracias. Gracias, María. Gracias, gracias. Gracias a usted y gracias a usted. Gracias, gracias.